y hola amigos y amigas muchas gracias muchas gracias espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se lo desearé bueno gente en esta ocasión venimos con un vídeo más de aquí en el american simulator así que bueno pónganle pues cuidado a la carretera y a la info pues entonces estamos aquí en el american simulator esa vez nos cambiaron aquí la cargueta nos pesaron en un container aquí un mini container para ir a cargar una cargueta listo y pues bueno estamos aquí con nuestro internacional 4700 cortesias de camioneros virtuales por allá lo pueden conseguir y descargar o en la descripción del vídeo también es al vídeo directamente donde pueden descargar este bello móvil no de verdad quiere cambiar un socio bueno tiene varias configuraciones así en sencillo como truck un trato mula será que configuración le hace varias configuraciones de sasis tiene la quita colombiana toful detalles colombianos mejor dicho hay en internacional que lo envían de papá monte nos pensaron este container para ir a a cargar pero quizás azúcar de azúcar creo que es una azúcar que va para para barranquilla estamos aquí en cali pero cartagena deseamos para cáliz vamos a ver aquí en cartagena y vamos para cáliz bueno entonces vamos aquí que ya he trago lo tenemos más que nos calé el visto bueno en los calé el esto bueno barranquilla cartagena de este lado si es azúcar de cartagena barranquilla pero no aquí está azúcar 125 toneladas no me odas tanto tonelaje hola nada de las 25 toneladas cartagena barranquilla se espera entre lunes 7 15 pm a lunes a las 11 y 25 pm la oferta expira en 16 horas bueno vale hay que sí así que encendamos motores y pisémonos papá escúchela 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 metale pues la chancleta ay papá que le meta la chancleta ya vieron así que vamos a esa bueno el motor ya estaba caliente ya estaba ya estaba todo fluido todo fluido todo mixto así que vamos a ir arrancando vamos primero aquí tenemos esto y vamos a ver bueno mientras va saliendo ahí y les amuestro el interior es internacional 4700 o nítido todo full todo melo todo corre y pues nada vamos a que al lado o nuestra carga se acuerdan que cuando vinimos aquí a cali está cierrada esa carretera que se acerra cerrada la entrada nomás y se marchó y a su barco le llamo libertad ahí van los veleros papá yo nunca aún me he visto un velero loco así real real que yo iba o que verla que era bueno direccionales a la derecha aquí por la derecha parcero no viene nadie menos a las 6 y 30 a la mañana que tenemos todo el día para llegar con este día nada mentiras aunque se vea que es cerquita estas dos ciudades hermanos y vecinas están cerquita no lo es no están ni tan cerquita eh se lleva surrático si dele de derecho parcero bueno esperemos que pasen estos pero ya no hay nadie vamos a pasar aquí por la derecha parcero una chimba ese viaje parcero tiza el mío una verraquera amigo la chimba eso me hizo acordar a esa vaina que dan de es que chimpita o me bueno vamos a ver vamos a aceptar papá ah bueno carguemos hasta donde que no de pase mucho de tiempo a las 8 hasta las 9 prácticamente a las 8 hasta las 9 prácticamente a las 8 hasta las 9 prácticamente acá a su quitar para Barranquilla Barranquilla 6 7 ru tu ru tu tu ru tu 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 bueno entonces les voy a mostrar aquí el mapa pues después vamos a ir bueno no sé en qué momento pero después iremos a San Andrés a San Andrés y a Providencias listo bueno aquí entonces desde Cartagena hasta Barranquilla hay que hacer ese trayecto no tiene mucho sidaneo pero tampoco es que sea todo recta o que podamos ir como si nada así que bueno ahí se ve esto medio cerquita pero es medio lejano así que vámonos rápido echémosle pata y pisémonos le damos stop y nos pisamos bueno le tuve que cambiar el motor porque el tonelaje que estamos cargando es bastante pesado hemos estado cargando toneladas superiores a las 100 toneladas entonces para eso se necesita también motor entre un motor menos potente y más débil y más oso bueno no hay motor débil hay motor un poco más lento pero en fin la vaina que entre menos potente pues más lento vamos a ir más nos vamos a demorar y todo y más podemos llegar a subir moviendo el tonelaje por ejemplo la ruta que venía en la que íbamos acá para Cartagena esa ruta era un no sé un media hora casi 35 minutos pensaría yo que podíamos ir llegando pero llevamos mucho tonelaje y el motor aunque era potente pues aún así se nos hizo medio lento y pues nos gastamos casi que 50 minutos en arrod entonces medio jodida andamos así que let's go prepárese para voltear a la derecha aquí por la derecha parcero así que Cartagena nos veremos pronto nos veremos en la próxima Barranquilla ay papá allá le va la azúcar allá le va la azúcar ahí ya 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 le va la azúcar con ciento no sé cuántos tonelajes cuánto ya me olvido 125 o ciento algo así un montón de toneladas llevamos ahí hay que ir a su a su guitar para Barranquilla a ver no hay nadie no y la bocina y bueno escuchen pues el camión así suena a que oye nada de arrancar el motor no 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 o no 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 ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así suena, mi tío, papá. Bueno, para allá pudieron ver el batallón, loco. Para allá pudieron ver el batallón. A ver cuando traemos unas carpetas para el batallón. Uy, ya ve, me da suspenso cuando esto así lo... Me da asado, loco, me da asado, loco. Bueno, a seguirle, pues. Así, pero bueno, aquí podemos andar a cuánto? O más, 200, mentira, ¿no? Pero sí podemos andar rápido en esa mula allá adelante. Como me rasó allá atrás, me rasó y me dejó huevotado esa mula que vaya adelante. No la puede alcanzar. Más o menos, sí, a unos 150. Así que bueno, podemos... La carretera se presta, así que háganle. Y que igualmente, ahí escucharon freno, motores, escucharon freno, motores, escucharon la bocina, escucharon... ...cómo se escucha todo, se escucha full. Todo, ni tío, ¿eh? Todo melo. Todo correcto, papá. Así que sin preocupación. Ay, mijo. Así que sin preocupación, socio. Aceleren, acelereren, loco. Que ya hagamos tarde, mijo. Así llegas tú a la hora de almuerzo. Antes. Corrección, hay que llegar antes de la hora de almuerzo. Porque si llegamos a la hora de almuerzo, ya todo mundo se fue. Y los despachadores y los descargadores se pisaron. Dicen que ya tenemos que esperar dos horas hasta después de almuerzo. Así que mejor no. Aprovechemos y le llegamos antes de la hora de almuerzo. Porque la verdad es que sí. Llega uno a las once, once y media. Le dicen, mijo, le toca esperar ya porque ya es hora de almuerzo. Entonces iniciamos de nuevo a las dos o tres. Ve, a las dos o una y media. Entonces sí. Es mejor. No prevenir que lamentar, socio. Aceleren, acelereren, loco. Bueno, mi gente. Otra cosita. Así que ya saben, los créditos de los mods que estoy usando están en las descripciones. Y bueno. Si desean el router a visor colombiano. Así como si le. Así como el router que ahí le hicieron, no va a aparecer a la derecha. Veamos, a la izquierda. Miren donde hay que echarle pata, etc. Si desean ese router a visor en el link de los colombianos. Allá lo pueden hallar. Listo. Ahí al cual enviamos, papá. Entran ahí y ya se los manda a la página de los mods colombianos. Y por ahí en la página consigue muchos mods colombianos. Bueno, muchos, muchos. Una cantidad enorme. No, pero si consiguió más o menos unos 5 o 6 mods. Ya que por el momento la página va en crecimiento. Entonces, ahora ya siempre consigue algunos mods colombianos que son bacanos y de agrado. Está lo que viene a ser los romarcos. El romarco carpao, en jaula, etc. Con sus distintas configuraciones. Está el router a visor colombianizado. Está la Npera Esteban Troc. Está el COS 2000. Bueno, esos pues, de los que son free, ¿no? Los que son free. Está, ¿qué? Están otros mods. ¿Cuáles son? Bueno, hay motores. Tres colombianos. Bueno, hay varias vainas para allá. Así que si deseamos colombianos, échense un vistazo para allá. Que también nos actualizan, ¿eh? Y bueno, aquí vemos el mar, papá. Ay, mijo. ¿Puero mar? Pura brisa. La brisa, el mar. Loco. Chachar, chachar. ¿Cómo es? Chachar. Clavado, mijo. Clavado, blanca, 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 guarriga roja. Ay. Ay, loco. Estamos en zona caliente, mismo. Estamos en tierra caliente, papá. ¿A cuánto da el nivel del mar? Pues, pues tenemos el mar ahí. Entonces, ¿para qué preguntamos eso hoy? ¿Y para qué preguntan eso? Por si le preguntan, ¿a cuánto, a qué altura, al nivel del mar están? ¿Pasa el más o menos? ¿Cómo es de frío o calor o eso? Pues yo le doy una respuesta aquí. Sería, ahí está el mar. Ya con eso está todo el barrasco están y todo nivelado. Bueno, vamos a ver cómo podemos repasar a esta gente aquí. Ya, medio lentos. Y yo ya voy a ir muy rápido para detenerme. ¿Por qué no llegan ahí en todo bien? No, es que no llegan ahí en todo bien. No, es que no llegan ahí en todo bien. Pero después de que pasen los que vienen ahí. Creo que vienen dos, o es un camión. Vienen dos. Ahora sí se viene de tráfico. Joder. Ya no puedo repasar. ¡Pues madre! Ahí me lo frego, ¿eh? Acá me lo frego a lo bien. Así me frego ese de atrás. Te salvo porque... Maniobré. Para el H. Allá, aquí. La izquierda, la derecha. Échale aceleración, échale freno. Y mejor dicho, hicimos la maniobrización. La maniobrización encima de la maniobra, amigos. Y si nos evitamos un golpazo ahí, dale a ese otro. Prename, ya no puedo ir. Y como él volteó así, yo pensé que iba a voltear directamente ya para la izquierda. Para el carril izquierdo, pero no. De ahí que me lo llevo otra vez. Pero no, volto para el carril izquierdo. No que trató como de detrás a la izquierda y después, pum, para la derecha. Y me encierro. Me salí mejor un poquito y hice la maniobra. Ah, no, ese no es. Pero era uno de esos parecidos. Con su respetivo remol. Bueno, gente, les cuento que, dado a lo visto de la actitud del mapa y todo esto. Les cuento que todos los videos, conociendo el mapa de nuevo, no va a ser videos. Así que, bueno, va a haber unas rutas que son muy largas, son muy densas. Incluso una hora, una hora y media, hasta dos horas de fin. Hay rutas de la ciudad más cerca, que la ciudad más cercana, queda hasta dos horas. Entonces, esas rutas, que son como medio lejanas, vamos a ver si las vamos a hacer en directo. Así que, bueno, yo quería hacer, pasar todo el mapa, solo con videos, solo con videos y déjalos ahí, ¿no? Porque los videos, ah, los directos se muestran diferente. Entonces quería ahí como dejarlo en formato de videos. Porque la otra vez fue solo en directo que yo hice, que yo pasé esto. Pero bueno, no se va a poder porque hay unas rutas que son muy largas y muy jodidas. Entonces ya saben, las cortas como video, o las que se hagan posible como yo, como video. Y las que no, como directo, ¿listo? Que se den pendiente, eso yo, para que se den pendiente, eso yo, para que se den pendiente. Y no me dejen solo, ¡ay, amigos! Bueno, entonces ya saben. Algunas serán como directos, papá. Ahí, siento bien relajado y bien íntimo. Porque la cosa es que también, que cuando uno va como video, unas veces, es para no hacerlo muy largo, uno, le pisa de más o se desespera un poquito de... para pisarle más, llegarle un poquito con más tiempo. A que no se haga una película, pero bueno. A veces, es imposible. Y entonces, así como video, uno conoce ya más relajado y todo. Ve, como directo, como directo, yo uno conoce más relajado y todo. Y poniéndole mucho más cuidado los detalles. Por ahí, si toda ese man, no le dejo rebasar ya de rato. Por ahí, si toda ese man, no le dejo rebasar ya de rato. Y poniéndole mucho más relajado y todo. Muy rápido, muy rápido, eh. Las gojas están a tope ya. No, pedaje Abre o cierra Si abre pero Pero en total Ah si igualmente ya había Racerla también Es que pensé que esta era donde había casetas Pero si había también casetas Bueno por eso fue que no me metí por allá Porque se había el huevo chinche Que se formaba socio Ay amigos Se había el huevo chinche que se formaba Y por eso dije no echemos por un light Y que hay el carpao que está ahí Se ve bonito así como se ve de postón Por ejemplo Yo he querido un carpao Al cual yo le puedo hacer skin Arpas de skin La sea skin postón Coca-Cola Colanta Bueno pero quizá carpao He querido también eso También he querido un remorqueero Pero Hacerle unas cuantas de skin Pero aún no puedo Aún no puedo hermano Me tengo que comprarme un disquito hermano Me tengo que comprarme un disco duro Para aumentar la capacidad de mi De la PC Y ya así Poder hacer como Modelados Y aprender a hacer modelados Y ese tema Si me entiendes Me hago entender Porque es que Joder con este disco No más Eso es uno Hice a embalar después O a dejar Al pico O a dejar Las cosas incompletas Entonces si Quiero aprender Con la mayor tranquilidad Por espacio Porque para modelar A veces se necesita espacio Para sacar los modelos De la TS Y el Euro Para sacar esa base Y esos modelos También se necesita espacio Porque esa base Es pesadita Y entonces si Ah Es asqueroso Ahí si se metes A la izquierda No Eh Y culpable Es ese mal Loco Es que tomen la foto Y que ya me da el tránsito Mijo Tomen seguilla Ahí tiene la cámara Ahí tiene los videos De la cámara de seguridad Que yo Yo ya llevaba La día Y él se tiró Encima mío Y Pan No se enteró No miró Para la izquierda Antes de golpear Yo ya iba Pasándole por el lado Cuando volvió Y lo peor Güey Que Cholva Si mire Que iba a salir Pasando algo Parecido O que iba a pasar Eso O lo peor Porque yo Cuando vi Que estaba Esa carretera Ahí Cierrada Pues así Me poniendo Me da cuidado Cuando yo vi Esa carretera Que estaba Ahí Cierraba A un solo carril Pues Yo dije Solo falta Que avance Y me Y rebaste A este otro Que está todo Lento Y Y después Ese se tire Para la izquierda Porque yo vi Como un patrón Ahí de que Sangreano Me dio Un poquito Para la izquierda Pero el otro No se tiró Se demoró Mucho Y yo me tiré Y avance Y pum Se tiró Un rato después Entonces como Yo me lo veía venir Pero como no se tiró Desde el principio Para la izquierda Y siguió Por la derecha Yo dije No Entonces no Entonces no Ir a rebazar Y si no Pues ni lo hago Bueno Barranquilla Turu 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 Así un mes Así un mes Así un mes Bueno mi gente le llegamos a Barranquilla Así que así es Barranquilla en el mapa de Colombia Realizado por Paloma Así es Barranquilla amigos, el nuevo Barranquilla Llegamos Me pase, me pase Es que no me acuerdo Ya que Barranquilla me dio un retorno cerca No, retorno cerca, pues lo que se ve no hay Amacenaron con medio peligroso Van a embarcar la azúcar, la azúcar para otro país Exportarla amigos Bueno, vale, confirmar y vamos a estacionar Y listo, le llegamos Y entreguemos papá Dice excelente azúcar entregado desde Cartagena a Barranquilla Distancia conducida 65 Tiempo empleado 3 horas 31 No, no rindió Combustible consumido no es Ya que mata Y bueno Todo fue el tono y tío Todo correcto Total 2659 dólares Nada Nada barato Fue una banda paga Y listo mi gente Así que Bueno amigos y amigas Muchachos y muchachas Esto fue todo Por ahora Hasta el momento En esta ruta Así que nada Nos vemos en lo próximo Yo ya voy a entregar este container Porque juego un container Pues que me prestaron directamente Para este viaje De azúcar Y bueno Lo entrego Y voy a Cada otro trajeto Que tengo por aquí cerquita Nada más que ese Si el día adolescente es Nada más que la próxima ruta Me va a llevar a dos Y listo Así que nada mi gente Nos vemos en lo próximo Hasta la próxima Y que es muy bien Recuerden que antes Un gran pero gran saludo Y les deseo Lo mejor como siempre Se lo desearé Bye Y que estén muy pero muy bien De nuevo Nos pisamos